Compré algo. ¿Buenas? Sí, buenas tardes. ¿Se puede entrar fumando? No. Bueno, a mí qué mierda, me importa, voy a fumar igual. Bueno, está bien, háganlo que te cante el orto. Hace una semana que vengo vos pidiéndole turrones. ¿Tiene turrones? Sí, tengo turrones. Ah, bueno, métaselo en el orto, me voy a llevar un alfajor. Llévese un alfajor. ¿Gaseosas? Gaseosas tengo, sí, que tiene paso a los toros, tiene coca, tiene porongol. No, deme un jugo tan. Bueno, ¿de qué sabor? Manzana. Manzana, entonces le doy durazno. Perfecto, no hay drama. Ahí está. Toallitas. Toallitas, señor. Que están todas indispuestas en mi casa, mi hermana, mi vieja. Ajá. Tengo que llevar. Bueno, a mí me importa tres carajos si hay alguien dispuesto en su casa. No me interesa, pero bueno. ¿Cuánto es? Esto es 42 pesos, señor. Bueno, ¿no creen Dios? Sí, por supuesto. Bueno, que Dios se lo pague, entonces. ¿Por qué no te vas bien a lavar el ojete? Bueno, pero me voy con la bolsa. No importa, te vas con la bolsa y ahora te vas a ir con una patada en el orto que te voy a encajar. Bueno, hasta luego.